Nueva fórmula de Colgate Plax, ahora con Freshficacia. La combinación de frescura y la eficacia que eliminas del 99.9% de las bacterias. La confianza y la frescura de decirle a tu jefe, eliminé el 99.9% de las bacterias en mi boca. Merezco un aumento. Y la eficacia de que responda, ¡Wow! Aliento fresco, lo tienes. Colgate Plax, la Freshficacia que te da la confianza para romperla.